Especificaciones de que debemos consultar y tener la debida atención en nuestra salud. Es por ello que recibimos de muy buena manera y sobre todo de saber que ustedes en casita también, de la misma forma que nosotras con una gran sonrisa, recibir a la doctora nutrióloga Agni Veloz con nosotros, que ojalá forme parte de este equipo de Casa, Cocina y Más, pero hoy de manera particular recibirla porque señores vienen a festividades y que desorden alimenticio que hacemos nosotros. Desde que entra diciembre es terrible. Bienvenida Agni, que gusto tenerte en casita. Gracias, muchas gracias por la oportunidad. Así es, vamos Maite. Vamos a hablar de los estilos de vida saludable, ¿verdad? Porque como dice Kenny, entró diciembre y realmente tenemos que cuidarnos un poquito más en esta fecha, que la verdad que siempre decimos, ah, bueno, llegó Navidad y yo en diciembre no hago dieta, me olvido de todo lo que, el sacrificio que he hecho durante todo el año, pero no, señores, no. Y Ani, necesito ayuda. Así que cuéntame, cuéntame qué podemos hacer para tener un estilo de vida saludable. Sí, muy buenas noches a todos. Buenos días, buenos días. Es que estamos oscuritos aquí. Y todo el que viene piensa que es así, porque estamos oscuritos y confritos, pero... Ok, muy buenos días. Bueno, un estilo de vida. Primero vamos a comenzar definiendo qué es un estilo de vida. Sobre todo eso. Sobre todo eso. Entonces, un estilo de vida es un conjunto de actividades que una persona hace con determinada frecuencia. Entonces, últimamente se han incrementado muchas enfermedades, muchas enfermedades por un estilo de vida deficiente, como son la diabetes mellitus, la hipertensión, la obesidad, entre otras enfermedades. Entonces, estas enfermedades están íntimamente ligadas a lo que son vicios, como son el consumo masivo de alcohol, el tabaco, la mala alimentación, entre otras. Entonces, cuando asumimos un estilo de vida saludable, quiere decir que vamos a tener en cuenta y vamos a tomar, a involucrar todas las cosas que son beneficiosas para nuestro organismo. Entonces, ahí hay ciertos parámetros. Lo primero que debemos hacer es tener una alimentación correcta. Así es. Eso es lo primero. Es lo más importante. ¿Cómo puedo aprender a comer? ¿Y cómo adoptar este estilo de vida? Sí, hay muchos errores en lo que es aprendernos a alimentar. Creemos que todo debe ser light. A veces no tenemos la variedad necesaria. Entonces, la alimentación tiene ciertos parámetros. Lo primero que hay que tener en una alimentación correcta es que debe ser completa. O sea, una alimentación completa quiere decir que tenga cada uno de los grupos de los alimentos. O sea, que tenga cereales, que tenga verduras, que tenga todo lo que es proteínas de origen animal, entre otros. O sea, tiene que tener cada uno de los alimentos. Hacer esta combinación. Exactamente. Pero aparte de eso, debe de ser equilibrada o balanceada. Algo muy importante. Y difícil. Debe contener las porciones y las raciones necesarias de acuerdo a los requerimientos de cada persona. Sí, es cierto. Pero también debe de ser variada. La monotonía en la comida no es saludable. Porque nos cansa, nos fatiga. Y la nutrición, la nutrición debe ser, o sea, los alimentos deben ser buenos al gusto, buenos a la vista, para ser apetecibles, para querer comerlos. Y además de eso, deben ser nutritivos. Así es. Entonces, aparte de eso, la alimentación debe de ser inocua. O sea, hay ciertos alimentos que uno come con cierta frecuencia y no deben ser toxinas. O sea, no deben ser contaminantes. Ok. No deben hacer daño. Entonces, debe ser una alimentación inocua. Pero, por ejemplo, hay ciertos alimentos que uno consume con determinada frecuencia. ¿Qué te digo? Chicharrón o cosas así. Entonces, ya no es tan inocuo. El arroz, aníte los días, arroz y choricón. Todos los días. Eso es verdad. Entonces, ya deja de ser variada. Puede ser que no sea tan equilibrada. Porque entonces no es muy proporcional. Y entonces, ya deja de ser una alimentación correcta. Y, por ejemplo, alimentos que pudiéramos enlistar, como que serían dañinos para el cuerpo o para la salud. Sí. Precisamente yo hice una lista recientemente y puse alimentos no tan buenos y alimentos buenos. Entonces, yo escribía, por ejemplo, el azúcar. Vamos a sustituir el azúcar refina, que es la que comúnmente ingerimos, por una stevia o por un endulzante. Exacto. Que una stevia es un endulzante natural. ¿Ok? Vamos a sustituir el pan blanco por el pan integral. Claro. Sí. Vamos a sustituir los refrescos por un té frío. O un jugo natural. O un jugo natural. Ay, qué terrible. No he hecho eso sin leche. De refresco a té. No, muy bien. No, yo sí. Yo entro en el exterior. De pan blanco a pan integral. Integral. Ay, eso hay que prepararse mentalmente. Porque la verdad, a mí es difícil. Yo soy panera y para mí es difícil. Yo he intentado, he intentado muchas veces. Bueno, voy a comprar pan integral porque es más saludable. Pero al final termino comprando el pan blanco. Y de verdad, y me da hambre muchas veces. Y digo, ay, me da como pereza cocinar para mí. Y digo, ok, un sándwich. En serio, para mí es terrible como prepararme mentalmente para no comer pan blanco. Ay, yo creo. Pero ok, el pan integral lo va a sustituir. Pero se logra. Seguimos, seguimos, seguimos. Se logra, se logra. Hay muchos alimentos y muchos tipos de pan que no son tan dañinos. También está el pan pita. También está la tortilla de hacer wrap que son de trigo. Exactamente. Y algunas vienen integrales, otras no. Aún las que no son integrales son menos. Dañinas. Menos dañinos, tienen menos calorías que el pan blanco. Que el pan blanco. Entonces es saber sustituir alimentos. Cuando vamos, por ejemplo, y vamos a comprar una leche, podemos escoger una leche descremada. Es ir escogiendo alimentos menos dañinos. Echarle menos azúcar a la comida, menos sal, tomar más agua y menos aceite. Así es. Podemos sustituir una mayonesa que tanto nos gusta por un guacamole. Ahora es tiempo de aguacate. Y es riquísimo. Y es muy beneficioso para la salud. Justamente para llevar un estilo de vida saludable y tener el propósito y lograr el propósito, de lograr y ir eliminando estos alimentos por estos que tú estás hablando y sustituyendo. Es bueno que tú le digas a la audiencia también cuáles son esas enfermedades degenerativas que si uno no se aplica en hacer un cambio de alimentación, lo puede llevar a uno a un desastre en la salud. Claro que sí. Está la diabetes mellitus, una enfermedad que ha aumentado en los últimos años en todo el mundo increíblemente. 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 Y una de las causas, aparte de la genética, es la mala alimentación y el sedentarismo. Sí, eso es verdad. Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta. Está la osteoartrosis. También, todas las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, tiene un factor también que tiene que ver con la mala alimentación, con la ingesta masiva de sal. Sí. O sea, que hay muchas enfermedades degenerativas que tienen que ver directamente con la mala alimentación. Qué bien. Ah, y qué bueno que tú haces la aclaración porque muchas veces somos de oídos sordos, somos de llevarnos mucho del momento y es lamentable que hoy en día, sobre todo en la parte de cardiología, vemos tantas afecciones a nivel de cardiología por el descuido, sobre todo de no hacer ejercicio, estar en el sedentarismo y sobre todo en la alimentación. Y tanta gente joven, uno dice, porque el joven dice, no, las enfermedades no son para jóvenes. A mí no me va a pasar. O no son para mí. Ajá. A mí no me va a pasar y realmente si nos podemos cuidar por la alimentación, entonces vamos a hacerlo por ahí. Que si Dios permite que yo me enferme, que no sea por descuido medio. Así es. ¿Qué es tan beneficioso dentro de esta alimentación? Es la esencia de tomar agua. Y tú sabes por qué te lo pregunto, Annie. Porque tristemente conozco de casos que hay personas que durante todo el día ni siquiera la mitad de un vaso de agua se toma. Sí, es sumamente importante. Es uno de los parámetros principales para un estilo de vida saludable. Además, esa correcta alimentación que es la que estamos hablando, lo segundo es la hidratación correcta. Perfecto. Entonces, nosotros, los médicos, tenemos que decirle al paciente, mire, lo mínimo que usted debe tomar son de 8 a 12 vasos de agua al día, mínimo. Yo estoy lista, mínimo. Yo sí estoy bien ahí. Para que surpan y poca agua. Yo me tomo un galón, Annie, yo me tomo un galón, porque a mí no me gusta tomar ni agua ni refrescos. Es decir, ninguno de los refrescos, ninguno de los refrescos, sino agua. Yo siento que si no tomo agua, no se me quita la sed. Bueno, eso es un muy buen hábito, porque realmente para que los, para que el organismo funcione. Para el pan, entonces estoy contando el pan. Para que el organismo funcione en óptimas condiciones, debemos estar bien hidratados. Hidratados, perfecto. ¿Qué es tan beneficioso? Tú le puedes decir a nuestra audiencia, el tomar, el, es, por lo menos es necesario tomarte esos 8 vasos de agua al día. Claro que sí, claro que sí. Y es sumamente beneficioso, porque te va a ayudar a todos los órganos de tu cuerpo. Al movimiento de los mismos órganos. Al movimiento de los mismos órganos. Esos, su riñón, están trabajando a secas. Así es. Y tal vez se toman una Coca-Cola, valga la publicidad, o un refresco cualquiera. Y eso no es saludable, porque a fin de cuentas va a causar daños. Bueno, señores, yo espero que tú sigas viniendo, de verdad, porque con eso de la alimentación y de llevar una vida sana, que al parecer está muy de moda y la gente se lo está tomando muy en serio. Yo sé que a través de las redes sociales la gente va a opinar y va a hablar mucho de este tema. No, y que no solamente eso, son muchos los casos de obesidad. Sí, claro. Muchos temas. De desnutrición, el sobrepeso, que es tan importante, que son temas que la gente sigue en el día a día. Y que hoy, como tú decías, Maite, la gente dice, bueno, yo veo gente desde las 5 de la mañana que haciendo ejercicio. Ya lo sabes. Pero entonces también hay una complementación, una mala complementación, porque hay gente haciendo ejercicio, pero entonces lleva una mala alimentación. Exactamente. Entonces, ¿a dónde no va a llevar? Exacto. Debe de ser una combinación de varias cosas. Un estilo de vida saludable es multifactorial. O sea, tiene que ver con la alimentación, el ejercicio, la hidratación, el descanso, el manejo adecuado del estrés, la higiene. O sea, es multifactorial. Es multifactorial. Bueno, Anny, antes de irte, quiero que le invites a toda la gente. ¿Qué números te podemos contactar y a través de redes sociales también? Sí, nos pueden contactar al número 809-980-6167. Ahí toman sus citas para consultas. Ahí está, con nosotras durante la mañana de hoy, ya conversando en nuestra salita. Esperemos que sea la primera visita y no la última, porque también vamos a llevarnos unos tips para nuestros hijos y para toda la familia. Anny Veloz con nosotros, así que comiencen a seguirla a través de redes sociales, porque la gente siempre está interesada y hoy vivimos del día a día en el teléfono. Así que gracias, Anny, por tu hermosa presencia en la mañana de hoy. Y como siempre, los invito a que dejes el control de lado, porque hay mucho más del contenido de este Casa Cocina y más.